Cerebral en general, la adolescencia es un periodo de mucho cambio a nivel físico, a nivel de estructura cerebral y eso sin duda va a traer el correlato en no sé quién soy, no sé qué siento, no sé cómo lo siento. Hay como, sí, como este momento de ambivalencia en la vida en que no termino de saber exactamente lo que soy capaz y cómo gestionar esas emociones. Entonces, cuando uno le pregunta a un adolescente, pero ¿por qué te sientes así? y ellos te dicen, no sé, es que sinceramente no lo saben, están en este punto en el que necesitan volver a reencontrarse con esto. Por supuesto que si yo vengo de una infancia en la cual no he recibido entrenamiento en inteligencia emocional, atravesar o transitar la adolescencia va a ser mucho más complicado, pero si desde temprana edad he tenido este entrenamiento y tengo estas herramientas, pues por supuesto que me va a ser más sencillo, voy a poder enfrentarlo con mayor, digamos, asertividad, mayor, sí, mayores habilidades. Sin embargo, la adolescencia no tiene por qué ser, no tenemos por qué considerar que ya está todo perdido, ya está grande y no podemos hacer nada. Todavía en esta etapa podemos entrenar en habilidades de gestión emocional, todavía podemos darle herramientas a nuestro hijo o hija para poder manejarse, sobre todo en el círculo de amigos, con otros adultos fuera de casa, porque están en una etapa en la que están ganando independencia y lo van a necesitar. ¿Qué tan importante es cuidar lo que pensamos? Porque a veces lo que no decimos o lo que imaginamos, que ni siquiera además ha pasado, nos puede producir muchísimo dolor. Sí, hay un mundo interno, un discurso, un autodiscurso que vamos desarrollando desde temprana edad y que se viene nutriendo además de lo que hemos escuchado de nuestros padres. Yo siempre le digo a los padres, tus hijos se van a creer lo que le dices. O sea, si tú le dices eres grandioso, pues él va a creer que es grandioso. Si tú le dices que es fastidio contigo, nunca haces nada bien, pues va a creérselo realmente. Entonces, este discurso interno puede desencadenar también mucha experiencia emocional positiva o negativa. Y cómo enfrentamos cada una de las situaciones de nuestra vida. Lo que nos decimos puede ayudarnos o entorpecernos qué tan exitosos somos en afrontar una situación de vida cualquiera que sea, de éxito o de fracaso. Entonces, el poder hacer también consciente cuál es mi discurso interno, qué me estoy diciendo todos los días, cuando hago algo que me gusta, cuando me equivoco, cuando estoy planificando mi día. O sea, podemos entrenar desde niños y a nuestros adolescentes, incluso nosotros mismos, en poder cambiar ese discurso interno para nuestra mejora, para nuestro beneficio. El camino al autoconocimiento suena como una actividad que debemos realizar solos. Bueno, yo debo conocerme, pero lo cierto es que a veces no podemos, que para eso están los especialistas. Que debemos pedir ayuda. Le pregunto, ¿actualmente en Venezuela las personas se preocupan por regular sus emociones, por conocerse? ¿Es algo que se ve en terapia? Yo creo que hay un despertar de esta generación de padres, sobre todo. Que están, hay un buen sector de la población que ahorita está teniendo hijos, que quiere romper con esos esquemas que traen del pasado. Con estos estilos de crianza con los cuales no estamos cómodos y que, gracias a los avances en neurociencia y en psicología, hemos aprendido que no ayudan al desarrollo de nuestros hijos. Y eso nos lleva como adultos a autoexplorarnos, a autoevaluarnos. Así que, sin duda, es algo que se está viendo con mayor frecuencia, afortunadamente. Gracias, gracias por acompañarnos este jueves. Conversamos con la psicóloga Esquiel y Castellano sobre el manejo de emociones. A usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita.